Hágalo con gozo, hermano, es para Jesús, nuestro Señor y Creador del Cielo y de la Tierra, el que se goza cuando un pueblo le alaba, ¡aleluya! ¡Bendito es su nombre! Oramos Dios, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, alabo y glorifico tu nombre, que sobre todo nombre, Dios, gracias por permitirnos estar en esta tercera noche aquí, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor, en medio de todas las dificultades, Señor, que se nos presentan, pero queremos alabarte, Dios, queremos glorificarte, Dios, porque creemos, Dios mío, que tú vives, que tú reina, que tú eres todopoderoso, Señor, glorioso es tu nombre, Señor, glorioso es tu nombre, Jesús, y a su nombre, y a su gloria, Gris o volverá, Gris o volverá, Gris o volverá, Él viene del cielo, nos viene a buscar, Gris o volverá, Gris o volverá, Él viene del cielo, nos viene a buscar, Gris o volverá, Gris o volverá, Gris o volverá, Gris o volverá, yo quiero llegar, 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 quiero descansar, donde habita Dios, yo quiero subir, 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 yo quiero llegar, 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 quiero descansar, donde habita Dios, de a su nombre, alguien puede decir gloria a Dios, pero vamos con la paz del Señor, hermanos, amén, gloria a Dios, crea que el Señor viene por nosotros, amén, sol, si hoy, si hoy, vea que Dios te bendiga, hoy, no dejes para mañana, que puedas hacer hoy, si hoy, si hoy, vea que Dios te bendiga, hoy, no dejes para mañana, que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga, si Cristo es tan bueno, como me ayudó, si Cristo es tan bueno, como me ayudó, si Cristo es tan bueno, es mi salvador, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga, hoy, no dejes para mañana, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga, hoy, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, vea que Dios te bendiga, hoy, no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy, no dejes para mañana, y a su nombre, quien vive hermanos, abramos la Biblia, capítulo 12, del Evangelio de Lucas, compartimos la Gloriosa Palabra del Señor, amén hermanos, el verso 13, del Evangelio de Lucas, Aleluya, gracias Señor, porque nos permite estar aquí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos leyendo que en Lucas 12, verso 13, dice así hermanos, le dijo, uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, di a mi hermano, que parta conmigo la herencia, mas él le dijo, hombre, quien me ha puesto sobre vosotros, como juez o partidor, y le dijo, mirad, y guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre, no consiste en abundancia de bienes, que posee, Aleluya, y le dijo, mirad, y guardado de toda avaricia, de toda avaricia, porque la vida del hombre, no consiste en abundancia, de los bienes que posee, es palabra del Señor hermanos, vamos a orar por esta palabra, amén, cerramos los ojos, y vamos a orar creyendo, Padre eterno y maravilloso, te damos gracias, por tu gran amor, y por tu gran misericordia, estamos Señor reunidos, en esta tercera noche, implorando Señor, tu nombre, que sea sobre nuestra vida, en esta hora, oh Dios mío, estoy creyendo, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que tu mano, está a favor de nosotros, y de aquellos señores, que han entendido, aquella palabra, que dice Dios mío, esforzaos, y se valiente, Aleluya, porque nos estamos esforzando, Dios mío, porque te amamos, aunque nuestra carne, desfallece, aunque nuestra carne, se desgana, pero Señor, nuestra alma, te anhela, oh Dios mío, como tierra seca, la lluvia, oh Dios, en el nombre glorioso, de Jesús, estoy creyendo, Dios mío, que tu lluvia, no sea de tardar, Señor, siendo refrigerio, a nuestra alma, en esta hora, en el nombre de Jesús, por eso Dios mío, yo tomo la autoridad, y me vuelvo contra el vivo diablo, y le digo al diablo, idme bien, Satanás te ato, te digo y te reprendo, te expulso a lugares secos, declaro la vida libre, en el nombre de Jesús, este lugar libre, para la gloria, y honra de su nombre, sea bendito, señores, desde hoy, y por los siglos de los siglos, amén, y amén, y a su nombre, tomen su asiento, hermanos, glorioso Jesús, cuanto pueden decir, gloria a Dios, cuanto dicen más fuerte, gloria a Dios, cuanto alaban de corazón, dicen gloria a Dios, y a su nombre, Cristo vive, amén, denle un fuerte aplauso al Señor, glorioso Jesús, amén hermanos, maravillosa es su palabra, bien y verdadera es su palabra hermano, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, que parta conmigo su herencia, di a ese hermano, que tremendo que es esto, dijimos que íbamos a enseñar la palabra del Señor, y vamos a aprender, yo escucho, a cientos de miles de personas, y a ministros, y a pastores, diciéndoles por la televisión, ven, pídele al Señor, para que, el Señor intervenga en tu juicio, y el juicio te salga favorable, y ganes el dinero, pídele al Señor, intervenga, en ese pleito que tienes, para que te salga favorable, cuanto escucharon muchas veces esto, yo creo que mi Señor no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos, alguien dice, gloria a Dios, el Señor es el mismo de antes, de hoy, y va a ser, aleluya, por lo que viene, y a su nombre, quiero que cada uno entienda, que el Cristo que estamos adorando hoy, es el mismo que adoró a Abraham, aleluya, es el mismo que creó, aleluya, el que vino, hermano, aquel que vino, en cuerpo de hombre, y nació, de una virgen, aleluya, ascendió a los cielos, es el mismo, cuanto dice, gloria a Dios, porque si fuera diferente, que vamos a ir a ver, hermano, que chasco que nos llevaría, aleluya, nuestra vida, pero tiene que ser el mismo, cuanto dice, gloria a Dios, alguien que no ha cambiado, es el mismo, y a su nombre, y a su gloria, le dijo uno, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano, que parta conmigo su herencia, aleluya, el Señor le contestó, y le dijo, yo no he venido, a ser repartidor, de bienes, para nadie, yo no he venido, a partir herencia, y a darle, a nadie, me está escuchando, lo que digo, cuando dicen, gloria a Dios, cuando gritan, gloria a Dios, más, hay otra palabra, que dice esto, si usted ahí, da un poquito vuelta, la hoja, y se va a la página, que está así, en el verso, en el verso 49, hermanos míos, dice esta palabra, dice así, fuego, vine a echar en la tierra, dice el Señor, y a su nombre, debe de entender, cada uno, de los que estamos, esta noche aquí, y el Cristo de la gloria, no vino a repartir bienes, oiganme bien, aquellos, que ministran, la palabra del Señor, Dios, no mandó, a su hijo, a repartir, bienes terrenales, y a darle, herencias, terrenales, a los hombres, conforme, le toque, de la familia, o sea, injusta, o justa, el Señor, no vino, a hacer eso, el Señor, vino a recoger, aleluya, las almas perdidas, para el reino de los cielos, debe entender, cada uno, de los que está en la tierra, que el Señor, Jesucristo, no vino, aleluya, de parte de Dios, a buscar a la familia, Rodríguez, ni a la familia Díaz, ni a la Peralta, ni a aquella, ni a esta, vino a buscar, verdaderos, adoradores, que le adoren, en el Espíritu, en verdad, el Señor, Jesucristo, no vino, con engaño, a la tierra, a repartir, del cielo, plata, para que le sigan, te doy dinero, para que me adore, te doy esto, para que me busque, no, Él se dio, a sí mismo, y el que le reconoce, hereda, este reino, cuánto dice, gloria a Dios, cuánto dice, gloria a Dios, y a su nombre, el hombre, el hombre, ha cambiado, va cambiando, continuamente, para engañar, y seguir engañando, a miles de personas, que Dios, está al antojo del hombre, según la circunstancia, de la vida, hay algunos, que dicen pastor, por favor, pido oración, para que pueda tener dinero, para pasar la noche buena, dice así, vuelo pastor, ores, para que, el Señor, toque el corazón, del interventor de vivienda, así me sale la casita, y oran de esa manera, hermanos míos, y yo le cambiaría, dice el Señor, que él necesita una casa, pero no es de vivienda, es tu corazón, le vas a dar, o no le vas a dar, alguien puede decir, gloria a Dios, cuánto dice, gloria a Dios, los hombres, se han encargado, de hacerlo, quedar a Dios, adelante, de los que, vienen a la iglesia, de los filigenses, como una estatuilla, como un amuleto, de la suerte, como un elefante, de la suerte, para que, usted venga, porque él le va a dar, porque él le va a dar, hermanos míos, dame hoy, hijo mío, tu corazón, dice el Señor, alguien puede decir, gloria a Dios, alguien puede gritar, gloria a Dios, gloria a Dios, y a su nombre, quien me puso a mí, como repartidor de bienes, yo no vine aquí a la tierra, a repartir bienes de nadie, yo vine a hacer la voluntad de mi padre, aleluya, y la voluntad de mi padre, la voy a hacer, aleluya, Cristo vive, y vayan entendiendo, a partir de ahora, dijo el Señor, que para nada aprovecha, si tuviera todos los bienes de la tierra, porque no depende de eso, la vida del hombre, y a su nombre, Cristo vive, y uno de la multitud le dijo, maestro diga a mi hermano, que me de la herencia, que me corresponde, y él le dijo, y quien me puso a mí, como partidor, y mira lo que dice, la palabra de Dios, en el verso 49, fuego vine a echar en tierra, y que quiero, si ya se ha encendido, aleluya, gloria a Dios, y sigue diciendo, de un bautismo, tengo que ser bautizado, y como me angustio, hasta que se cumpla, pensáis que he venido, para dar paz en la tierra, os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia, estarán divididos, aleluya, tres contra dos, y dos contra tres, estarán divididos, el padre, o los hijos, y los hijos, o los padres, la madre, o las hijas, y las hijas, y otras los padres, los suegro, con sus nueras, y las nueras, con sus suegras, aleluya, cuando dicen, gloria a Dios, que estoy diciendo, tú vienes aquí, a pedirme a mí, que yo, sea repartidor, de ti, y de ti, y te den, el Señor, he venido a eso, yo no he venido, a repartir bienes, materiales aquí, no, no, y ya te digo algo, yo ya encendí un fuego, digo, ya se manifestó el fuego, pero este fuego, que habla aquí, lo está hablando del fuego del Espíritu, aleluya, aunque podría tomarlo, si usted quiere, pero él dice así, y ya se encendió este fuego, porque, cinco en una familia, tres crean, y otros dos no creerán, aleluya, los tres se volverán en contra, contra aquellos dos, y estarán en contra, madre con hija, padre con hijo, nuera con suegra, suegra con nuera, aleluya, Cristo vive, el Señor Jesucristo, no vino a conformar, a ningún hombre, según su deseo, y sus placeres, y su pensamiento, que tengan momentáneamente, hipócrita, dice el Señor, cuando veis una nube, que sale del occidente, del occidente, sabéis que va a llover, y también sabéis que va a ser calor, sabe diferenciar el tiempo, cuando va a llover, y cuando no va a llover, pero no sabe diferenciar el tiempo, en el que estamos viviendo, alabados en el nombre de Jesús, que estoy queriendo decirle, de parte del Señor, es tiempo de que nos demos cuenta, de que el Señor Jesucristo, no mira lo que tenemos, sino aleluya, lo que está afuera, los materiales, sino quiere tu corazón, alguien puede decir, gloria a Dios, que está diciendo la palabra, esta noche, de que usted no se haga problema, si se enojan, cuantos de nosotros, y cuantos de los que no están aquí, se fueron, porque la madre se enojó, ahí está con el loco ese, tomando calor, en ese lugar, mientras nosotros andamos de short, paseando por acá, de vacaciones, aleluya, se volverán en contra usted, tenga la palabra en su corazón, la Biblia dice, que esto vino a ser el Señor Jesucristo, Jesús nos vino a llamar familias, vino a llamar verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, nos vino a repartir bienes, vino a salvar las almas, alguien puede decir gloria a Dios, y a su nombre, y a su gloria, a su gloria, denle un aplauso al Señor que vive, denle un aplauso al Señor que vive, aleluya, muchos hermanos, en determinado momento, aleluya, han llegado, tristes, y, con congoja, diciendo, pastor, vengo mal, porque he discutido con mi madre, aleluya, una de las hijas, y digo, porque, que paso, no, que ella no quiere, que yo venga a la iglesia, estoy mal, porque ella no quiere, le digo, gózate, alégrate, bendito sea el nombre del Señor, se está cumpliendo la palabra, que salió por la propia boca, de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Jehová, cuando dice gloria a Dios, a donde se va hermano, voy a ver a mi familia, si es de tu familia, vete, aleluya, donde se va hermano, me voy a saltar, dice un hermano, en la moto, después va a comprar la prédica, eh, me voy en la moto, a ver mi familia, vete, a ver tu familia, en la moto, aleluya, yo no sé, si está entre los dos, los tres, pero santo sea el nombre del Señor, mi familia, es la que hace la voluntad del Padre, mi familia, es aquella que dice, yo fui lavado, por la sangre del Cordero, esa es mi familia, cuando dicen gloria a Dios, y a su nombre, y a su gloria, Cristo vive, Cristo reina, esa es mi familia, y acá la palabra de Dios, dice claro, bien clarito, el Señor vino a buscar verdaderos adoradores, el Señor, no vino, a ser hermanos míos, para que el hombre, viva, plácidamente, en esta tierra, después de haberlo conocido a él, porque cualquiera, que lo haya conocido a él, no podrá vivir, plácidamente, en este mundo, porque donde se pare, va a sacar a luz, todo lo que está en la oscuridad, y no hay hermano, cosa terrible, para lo que son descubiertos, porque reniegan, porque gritan, hermanos míos, que estoy diciendo, vamos a hacer luz, donde vamos, y vamos a tener problemas, cuando dicen gloria a Dios, y a su nombre, bendito soy vosotros, manada pequeña, porque a Dios le ha placido, daros el reino de los cielos, alguien puede decir gloria a Dios, yo pregunto a esta iglesia esta noche, que preferible decir, yo soy de la familia tal, o decir soy de la manada pequeña, del cual Dios le ha placido, daros el reino de los cielos, alguien puede decir gloria a Dios, y a su nombre, y a su gloria, aleluya, ahí te busca tu madre, hermano, quien, mi madre, viene de, de allá de Buenos Aires, viene tu madre, mi madre, si, no, mi madre no está ahí, mi madre está aquí, mi madre es aquella, que hace la voluntad de mi padre, esa es mi madre, aleluya, listo vive, y a su nombre, entiéndase, Dios ha mandado a su hijo, no a repartir los bienes, que él tiene los hombres en la tierra, ni que los hombres vayan a decirle Señor, me puedas hacer de juez, para repartir los bienes que tengo, porque aquel me quiere llevar un pedacito más de tierra, Señor, fíjate, que no me lleve un pedacito más de tierra, ya lo veo al Señor Jesús, haciendo números, midiendo, para que no le lleve un pedacito de tierra, pues que ridículo, si ese es el Dios que tienen algunos, que ridículo, porque mi Dios, el que yo creo, aleluya, no tiene esa visión, ni esa visión, sino que me ha mirado a mí, mi corazón, cuando dice gloria a Dios, alguien puede decir gloria a Dios más fuerte, y a su nombre, y a su gloria, alabado sea el Señor, le dijo más, él dijo, hombre, quien me ha puesto sobre vosotros como juez, o partidor de bienes, aleluya, cuando el ángel, el alcalde Gabriel, se le apareció a los pastores en el campo, y él hablándole con vos, y alcalde le dijo, no temáis, hay gloria en los cielos, paz en la tierra, los hombres, y aquí, ha nacido en Belén, Jesús, el partidor, Jesús, el repartidor de bienes, dice así la Biblia, dice así la Biblia, más fuerte, dice así la Biblia, y aquí ha nacido en Belén, el salvador, cuando dicen gloria a Dios, mira que tremendo y maravilloso, es lo que te vas a enterar esta noche, valéis más que el cielo, valéis más que el mar, valéis más que la tierra, y más que el oro de todo el mundo, porque la Biblia dice así, porque un alma vale mucho más, que el oro de todo el mundo, alguien puede decir aleluya, denle un aplauso, hay que vivir para siempre, aleluya, aleluya, Cristo vive, cuando siente gozo en su corazón, en un momento que no olvidamos del calor, no olvidamos de todo hermanos, aleluya, yo siento gozo en mi corazón y usted, aleluya, y un día vamos a estar sentados a la mesa, y nos van a servir, y un día vamos a estar sentados a la mesa, y al frente del Cordero, aleluya, y nos vamos a acordar de estos cultos, llenos de humedad, aleluya, las paredes, pero allá va a haber resplandecencia, las mesas blancas, corona de vida eterna, gloria del Señor, iluminándolos para siempre, cuando dicen gloria a Dios, y a su nombre, y a su gloria, dirán algunos, y eso que le están tanto, haciendo tanto calor, es que hermanos míos, yo siento gozo en mi corazón, porque cada vez entiendo mejor la palabra, y puedo predicar con de nuevo, y yo sé que hay corazones, que están ahí compudidos, pero vuelven a latir, con toda la fuerza, porque la palabra le lleva la fuerza, le da vida, le da aliento, le da esperanza, porque no es de veras esta vida, y le da preso al Cristo de la gloria, gloria a Dios, glorioso Jesús, aleluya, y le digo, mirad, mirad, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre, porque la vida del hombre, no consiste, en la abundancia de sus bienes, que posee, aleluya, siempre cuestioné esto, y siempre lo enseñé, decía un pastor, una vez, siempre cuento, se paraba a la orilla del templo, que había hecho, y decía, dicen que yo no soy de Dios, como no voy a ser de Dios, mira el templo que hice, decía este pastor, yo le dije, usted está equivocado, no mide Dios, por eso, y se debe de medir, por eso, si es de Dios, no es de Dios, si hay que medirse, dice por qué, porque si no medimos, por el templo que usted ha hecho, yo conocí los tinglados, mucho mejores que esto, y unos anfiteatros espectaculares, y si no medimos, por lo que tenemos, y vamos para el lado de la quebrada, ya para aquella zona, vamos a volver, con la cabeza gacha, de la humillación, de ver tanto chalé, y caxa, que sobrepasa, y dicen uno, qué manera de tener dinero, no decimos, qué manera de tener Dios este, si no decimos, qué manera de tener dinero, no se mide, no sé si hay que medirse esa manera, en realidad, no sé cómo usted tiene que medir, si hay que medirse, o justificarse, por ser salvo, por los bienes que posee, cómo usted tiene que medir, pero si algo estoy seguro, es que la palabra dice, en la vida del hombre, no depende del dinero que tiene, ni de los bienes que posee, cuánto dice en gloria a Dios, está diciendo, que no le sirve de nada, aleluya, no está en la abundancia, de cuánto tienes, sino quién eres, cuánto dice en gloria a Dios, no está hablando de cuánto posee, sino de lo que has entendido, quién eres, cuánto dice en gloria a Dios, yo sí sé quién soy, no sé usted quién es, no sé si usted entiende, de quién es, aleluya, cuánto dice en gloria a Dios, Cristo vive, no temáis manada pequeña, a Dios le ha placido, oí bien diablo Satanás, darlo, aleluya a nosotros, su reino, y a su nombre, y a su gloria, que tengas un, que tengas un feliz año, irónico lo que estoy diciendo, que tengas un feliz año, y un próspero, año nuevo, algo así, cómo será que ni sé cómo se dice, bueno así, un próspero año nuevo, feliz año nuevo, y un próspero año nuevo hermano, dígame, gloria a Dios, que este año, que este año te traiga muchas cosas, te va a traer días de aflicción, días buenos, días malos, van a venir, no sé cómo van a venir, el año no trae nada hermano, al contrario, te va a ser más viejo, eso nadie se va a salvar, alabado sea Jehová, o no, amén dijeron algunos, y quién dijeron, los tres viejitos que hay aquí, aleluya, de eso nadie se va a salvar, y tengo un próspero año nuevo, mire hermano, usted no debe de confiar, en el año que viene, ni en el día que viene, pero no le pertenece, pero si hay algo que le pertenece, Cristo Jesús, está con nosotros ahora, él me pertenece, su promesa se ha hecho en mí, un amén, porque él me dijo, que me daba el reino de los cielos, y con Cristo hoy, mañana todo lo puedo, aleluya, y a su nombre, y a su gloria, cuando tiene a Cristo, cuando tiene a Cristo, no está en el año que viene, no está en el año que viene, no está en el día que viene, está en Cristo Jesús, y a su nombre, y a su gloria, y sigue diciendo la palabra de Dios, también le viene una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico, había producido mucho, y sigue diciendo, y él pensaba dentro de sí, diciendo, este año, parafraseo la Biblia, este año haré un granero más grande, porque la verdad, hermanos míos, que hoy es una fecha, que debemos de recordar, para ver que bien que me ha ido, me queda chico el granero, y no sé cómo hacer, porque veo los sembrados, y hasta que mi vista no da más, está el trigo amarillo, no sé, haré un granero más grande, para guardar el trigo, procedo a la Biblia, que haré, porque no tengo donde guardar mis frutos, y digo, esto haré, derribaré mi granero chico, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, y mis bienes, y todo lo que vaya a poseer, eso agregué, y diré a mi alma, alma, tomemos sidra, tomemos vino, comamos chanchitos, y disfrutemos alma, porque muchos bienes tenemos, estoy parafraseando, y guardado, para muchos años, aleluya, repósate, come, bebe, regocíate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, de quien será, aleluya, aleluya, Cristo vive, y a su nombre, así es el que hace para si tesoro, y no es rico para con Dios, no temáis vosotros manada pequeña, porque a Dios le ha placido, a Dios le ha placido, esa palabra placido, quiere decir se le ha antojado, porque él es Dios, y a él se le ha ocurrido, decir Enrique va a ser mío, aunque se impongan miles y miles, Enrique es mío, a él se le aconsejó, a él se le antojó perdón, y también a ti, dijo ella será mía, y el diablo ella es mía, y el diablo ella es mía, y el diablo ella es mía, y aquí está, alabado sea el nombre de Jehová, cuando dicen gloria a Dios, Cristo vive, pues quiero decirte, que si te reúnes en este fin de año, con tu hermano, con lo que sea, hermano fíjate, de no cometer el error, de ponerte a ver, cuánto has ganado en dinero, pues ya no tiene que estar eso en vosotros, sino aleluya, como el mundo lo hace, sino fíjate, de no cometer ese error, sino de alabar al que vive, para ver cuánto has crecido, si en este año has pecado, un poco menos que el año pasado, aleluya, fíjate, de que en este año, cuántas veces te apartaste, y el año pasado, cuántas veces te apartaste, y si te apartaste, menos que el año pasado, di gloria a Dios, Dios, este año, me tomaré más de ti, para no apartarme, no diga, mira todo lo que he hecho, porque ya va a venir la lluvia, y la creciente, y te va a llevar todo, o esta noche, puede venir el dueño de las almas, el dueño de los espíritus, cuando dice gloria a Dios, o esta noche, puede venir el dueño de los espíritus, y te dice, ven, no, es que tengo mucha plata, yo tengo mucha plata, y tú no me llevas a mí, aleluya, algunos creen eso, pero cuando manda, el que manda, cuando manda, el creador, el hacedor de todas las cosas, el dueño de la vida, y la muerte, y te dice, ven, ven, y saca el espíritu, y piden tu alma, aleluya, dos cosas pueden pasar, es que vaya al diablo, y diga, la alma esa es mía, es hora que me la de, me está escuchando, usted sabe que, esa palabra está referida para, no para el Señor, porque el Señor no va a pedir el alma, pero el Señor no va a pedir lo que es de él, me está escuchando, cuerpo, espíritu y alma, esa palabra está referida, a que viene uno, a pedirte el alma, y quien viene a pedir el alma, alguien que no es dueño, quien es el que pide el alma, alguien que no es dueño, pues el alma, mía es de Cristo, el diablo no puede ir a pedir mi alma, porque es de Cristo, pero el diablo, no puede pedir algo que no, y que sea de él, el diablo va a pedir algo que no, no sea de él, y que tiene que pedir autorización, para que venga la muerte, para que él agarre el alma, para que Dios quite de este cuerpo el espíritu, y quede el alma, y él va y toma el alma, y la lleva, y que van a hacer con todas las cosas que hacemos, y yo no digo, que usted hermanos míos, no tenga cosas, y yo no digo, que Dios no prospera, yo digo, que Dios prospera, y nos da lo justo, y lo necesario, que necesitamos, lo que Dios no quiere, es que tu corazón ponga, en las cosas que Dios te da, lo que Dios no quiere, es que tu aleluya, te aflija, por las cosas que no tenés, y por las cosas que tenés, porque hermanos míos, usted tiene que tener fe, usted tiene que saber, recién lo acabo de decir hermano, no es el año, no es el tiempo, no es lo que tengo, es Cristo en mí, y a su nombre, y a su gloria, Cristo vive hermano, Cristo vive, amén hermanos, y a su nombre, y a su gloria, pero Dios dijo necio, vienen por tu alma, te piden tu alma, y todo lo que has provisto, y todo lo que has guardado, quien lo disfrutará, podrá detener el hombre, cuando el que ha creado, la vida dice, hasta aquí llegaste, podrá el hombre detenerlo, podrá el hombre detener, por más que tuviera, todo el dinero del mundo, no, no lo va a poder detener, además ese dinero, esta riqueza terrenal, esto, que hay en esta tierra, el oro, se corrompe, el orín lo corrompe, pero él dice, se rico en mí, se rico en mí, se rico en mí, aleluya, cuando dicen gloria a Dios, cuando gritan gloria a Dios, no importa, no importa, lo que vaya quedando, ni lo que vaya gastando, ni lo que se vaya desgastando, ni lo que se vaya rompiendo, siempre y cuando sea, que voy buscando la patria celestial, la tierra prometida, para los hijos de Dios, cuánto me están entendiendo, tenemos que ser imitadores, nuestro padre de la fe, llamado Abraham, no importa la casa, de los parientes, no importa cuán rico era, lo importante, que él entendió el mensaje, y se, aleluya, se dignó en obedecerle a Dios, y caminar, y caminar, y caminar, y caminar, y estaba en un lugar, estaba en otro lugar, no importa cómo se gastaba, lo que llevaba puesto, ni cuántos corderos, ni ovejas, camellos morían, pero él seguía, aquí adentro había algo, un deseo, él necesitaba llegar al lugar, que él había anhelado, y que Dios se lo había prometido, era la patria celestial, a él no le importaba, lo material, le importaba a Jehová, Dios de los ejércitos, no le importó, un día le dio un hijo, un día se lo pidió, para el sacrificio, y él lo llevó, para presentarlo, pero Dios le proveía, de todo lo que necesitaba, porque él tenía un deseo, de estar con aquel, que había conocido, no le interesaba, las cosas de la tierra, y fue contado, por justicia, alguien puede decir, gloria a Dios, cuando dicen gloria a Dios, y a su nombre, y a su gloria, Cristo vive, Cristo vive, Aleluya, en un momento determinado, ya termino, en un momento determinado, en la tierra de Canaán, estaba el primo hermano, o hermano primo, Dios los ejes parientes, al fin de Abraham Lot, y los siervos de Lot, y los siervos de Abraham, empezaron a tener contienda, por causa, de que el ganado aumentaba, y decía, esa oveja negra es mía, no, aquella oveja es mía, entonces hubo una disensión, y dijo, y dijo, acá vamos a hacer algo, vamos a dividirnos, alejarnos, para que no haya contienda, y Lot miró, y dijo, elige tú primero, a donde te irás, le dijo Abraham, y luego miró la ribera del río, allá lo que se fue a llamar, era verde, y todo un valle, aleluya, había una ciudad pervertida, y ahí se fue Lot, miró lo que los ojos de los hombres ven, y llaman lindo, y ahí fue, y eso fue Sodoma y Gomorra después, y se quedó Abraham, y Dios le habla a Abraham, léala la historia, y dijo Dios, ahora Abraham, hasta donde tus ojos ven, todo eso se los doy a ti, todo eso es tuyo, aleluya, pero los ojos de Abraham, no miraban, porque los hermanos, entiéndase, a Abraham le quedó las piedras, los árboles secos, la montaña, le quedó todo eso, pero Abraham no miraba eso, Abraham miraba más arriba, aleluya, todo aquello es tuyo, manada pequeña, a Dios le ha placido daros el reino de los cielos, mire como Abraham hacia arriba, aleluya, alguien puede decir gloria a Dios, el Señor no vino a repartir bienes, ni vino como los reyes magos, que le llaman ahora, y que va a venir una noche de culto, y que te va a traer un regalito, no hermanos míos, vino a salvarte, a estar contigo, hasta que sea la hora, que te tienes que ir de aquí, con él, cuando dicen gloria a Dios, le dan un aplauso, que vive para siempre, aleluya, nos ponemos de pie, bendito es el Cordero, que viene en el nombre de Jesús, bendito es su nombre, bendito es su nombre, que nos da el aliento, y la fuerza para seguir, para entender su palabra, y para entenderlo, para que nos dé paz en nuestro corazón, pues en nuestro corazón, quiere darte paz, quiere llenar, aleluya, glorioso sea Jesús, quiere llenar tu corazón, si tu alma está abatida, ven a Jesús, Él te va a dar, Él te va a dar, Él te va a dar, aleluya, glorioso Jesús, abatida está mi alma Señor, Él te va a dar, te va a llenar esta noche, abatida está mi alma Señor, Señor, esperando ser llenada de tu amor, y tú, me esperas con los brazos abiertos, esperando que te entregue, mi corazón, me entrego a ti, mi corazón, te entrego a ti, mi corazón, cuantos quieren entregarle el corazón, para que le den la paz, ahora sí, llena mi alma, con tu presencia, sí, y tu amor, entrego a ti, mi corazón, entrego a ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón, ahora sí, llena mi alma, con tu presencia, y tu amor, Te entrego a ti, mi corazón Te entrego a ti, mi corazón Ahora sí, viena mía Con tu presencia y tu amor Te entrego a ti Le va a entregar el corazón al Señor Le va a entregar el corazón a Dios Le va a entregar el corazón Dame, hijo mío, hoy tu corazón Que yo reposaré en paz en tu corazón Te reclamaré de mi espíritu Y no te aflijas Por lo que vas a comer, por lo que vas a beber Por lo que vas a vestirte Yo conozco tu necesidad, dice el Señor Quiero que entiendas hoy a la voz Del llamado que estoy haciendo Entrégame tu corazón Sé parte del beneficio que estoy dando Abriré las puertas que se te han cerrado Te sacaré de la cárcel espiritual Que estás viviendo Te sacaré de la opresión continua De la cual te encuentra el diablo cercano Y con un pedazo de pan al frente tuyo a la mesa Te regocijarás Porque has tenido abundancia Y no te has saciado Porque no es la abundancia la comida, de la bebida Ni de la vestidura Lo que da paz, seguridad al corazón Soy yo Jesús Soy yo Jesús Solo abre tu corazón Y déjame entrar Abatir mi alma Señor Esperando ser llenada De tu amor Y tu me esperas Me esperas con los brazos abiertos Esperando que te entregue mi corazón Te entrego a ti Mi corazón Te entrego a ti Mi corazón Entrégalo Y ahora sí Llena mi alma Con tu presencia Con tu presencia Y tu amor Me entrego a ti Gloria a Dios Mi corazón Me entrego a ti Mi corazón Y ahora sí Llena mi alma Llena mi alma Con tu presencia Y tu amor Me entrego a ti Mi corazón Voy a bajar ahora Por las vidas Entrego a ti Mi corazón Toca Jesús Y ahora sí Toca a tus jóvenes Dale fuerza A este hombre Dios Dale fuerza Toca a esta mujer Señor Tócala Dí Jesús Entra en mi corazón Entra Jesús Él entra Él entra Él toca tu vida Barón Te cambia Dios te cambia Te cambia Dios 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 cambia las vidas Dios transforma las vidas Dios transforma las vidas Dios cambia Dios conoce los corazones Abatidos Abatidos Abricidos Dios conoce Dios cambia Dios transforma 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, entrego a ti mi corazón y ahora sí, gloria a Dios, llena mi alma. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Cresce, recce, recce, de tu amor Y tú me esperas con los brazos abiertos Esperando que te entregue mi corazón Entrego a ti mi corazón Entrego a ti mi corazón Y ahora sí llena mi alma Con tu presencia y tu amor Entrego a ti mi corazón Entrego a ti mi corazón Y ahora y ahora sí llena mi alma Con tu presencia y tu amor Entrego a ti mi corazón Entrego a ti mi corazón Y ahora sí llena mi corazón Entrego a ti mi corazón Entrego a ti mi corazón Entrego a ti mi corazón Sí, ahora sí llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Y ahora sí llena mi alma 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 Señor Esperando ser llena de tu amor Y tú me esperas Y tú me esperas con los brazos abiertos Esperando que te entregue mi corazón Y ahora sí llena mi alma Y ahora sí llena mi alma Y ahora sí llena mi alma Con tu presencia Y tu amor Y a su nombre Y a su nombre